Pues bueno amigos, hoy les quiero compartir que hoy voy a salir de viaje, un pequeño viaje de dos días, no es muy largo, pero pues en esos dos días no voy a ver a mis peces, entonces ya me preparé, o ya los preparé, corté un poco de pepino, ya coloqué unas rodajas de pepino ahí en el acuario, las suficientes para que coman durante dos días, las podemos ver, y pues bueno, también preparé el acuario, bueno haciéndole igual su aseo de cada semana, dejándome que funcione bien todo, y coloqué aquí como pueden ver, una bombita de aire, que funciona con baterías, por si llegara a haber una falla eléctrica, bueno ya le pedí de favor a alguien que la ponga a funcionar, en caso de que haya una falla eléctrica, como podemos ver aquí le aprietas, se pone a trabajar, y ahorita va a empezar a echar burbujas, muy bueno contar con una bombita de estas de emergencia, pero pues bueno, entonces es una buena idea, dar alimento de este tipo a nuestros peces, para cuando tengamos que salir de paseo, paseos cortos claro, no los podamos ver, pues les damos así, miren su pepino picadito, para que ellos estén comiendo durante el tiempo que nosotros no vamos a estar, y como les muestro aquí, pues la bombita que funciona con baterías, o si llegara a haber una falla eléctrica, pues ya no me la dices a alguien que la active, pues bueno, como podemos ver aquí está mi acuario de los guppies, también ya les coloqué, hay unas pequeñas rodajas de pepino, aquí con los alevines también tienen sus pepinos, con eso van a comer muy bien lo que es el día de mañana, sábado y el día domingo, para cuando yo llegue en la noche van a estar bien, entonces es una buena idea darles alimento, que no se echa a perder en el acuario, para cuando vas a salir de viaje, pues bueno, eso es todo amigos, espero que se encuentren bien este fin de semana, les mando saludos, un afectuoso abrazo, les agradezco que comparten mis videos, y si les gusta el video, pues les invito a que le den like, cuídense mucho, hasta pronto.